Hola a todos, soy Eddy y esto es Pasta de Internet por hoy. Así fue la final del juego del calamar en Minecraft. Lo siento, 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 de verdad, lo siento mucho. ¡Es fucking grave! Uli Gamers derrotando al Chocas se convirtió así en el ganador de los 100.000 dólares y no está llorando precisamente por ganar al Chocas. ¿Qué debe sentir uno al ganar todo ese dineral de golpe? Sin duda un emotivo final para esta gran serie. A continuación veremos cómo le sale a esta mantis un parásito llamado Spinocortodes telini. Las larvas viven en el cuerpo del huésped hasta su etapa adulta. Después le mandan una orden al cerebro del huésped para que salten al agua y así poder salir. En este caso el tipo que está grabando el vídeo lo está forzando para que lo veamos. ¿Sabías que el diseño de la primera PlayStation 2 es la copia de otra consola? Pues sí, copiaron descaradamente el diseño del Atari Falcon 030 Microbox. Que nunca salió al mercado, pero tampoco hacía falta copiarla de esa forma, ¿no, Sony? Aquí van algunas curiosidades sobre Albert Einstein. ¿Sabías que todas sus prendas las tenía repetidas como 10 veces? 10 pares de zapatos, 10 pantalones, 10 camisetas, 10 chaquetas, todas repetidas. Obsesionado con el tiempo, no quería perderlo pensando en qué vestir cada día. ¿Otra curiosidad? Odiaba las películas de ciencia ficción. Decía que le daban náuseas y ganas de vomitar. Un padre piloto de cazas le da una sorpresa a su hijo. Perdiendo la conciencia a los pocos minutos le dura poquito la emoción. Estos son Glaucus Atlanticus, también llamados dragones azules. Que no os deje llevar su maravilloso y agradable aspecto. Por ejemplo en TikTok hay un montón de gilipollas cogiéndolos. Lo que no saben es que tiene una de las picaduras más dolorosas del reino animal. Uno de los juguetes más vendidos de los 90. El Tamagotchi. Todos los conocemos pero nunca nos hemos parado a pensar ¿por qué ese nombre? Pues resulta que es un juego de palabras japonés. Tamago que significa huevo. Y gochi cuidar. Como saben los japoneses y japonesas que es muy importante cuidar los huevos. Nike o Nike. Sin duda que es una de las marcas deportivas más conocidas del mundo. Por no decir que la que más. Pues aquí va una curiosidad sobre su logotipo. Fue creado por la universitaria Carolyn Davison. Universitaria cuando lo creó, claro ahora es una momia. El caso es que creó este maravilloso simple pero inconfundible logotipo. Por la cantidad de 35 dólares. Un logotipo que a día de hoy es incalculable la de millones que puede llegar a costar. Y en su día la pobre Carol con los beneficios. Se pagó un paquete de tabaco, el transporte de vuelta a casa y poco más. Oye, ¿qué te pasa? Con mis youtubers no te metas por pedazo de saco hueva de mierda. Porque eso a mí no me dices. Porque son los mejores youtubers. No es mi culpa que tú veas TheGrefgDegustin51 que me chupan el pico pedazo de huevonado recurrió. Te mato. Basta. Basta de internet, por favor. Hasta mañana, claro. ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!